El poema treinta y cuatro de Trilce, de César Vallejo. Se acabó el extraño con quien, tarde la noche, regresabas parla y parla. Ya no habrá quien me guarde, dispuesto mi lugar, bueno lo malo. Se acabó la calurosa tarde, tu gran bahía y tu clamor, la charla con tu madre acabada que nos brindaba un té lleno de tarde. Se acabó todo al fin, las vacaciones, tu obediencia de pechos, tu manera de pedirme que no me vaya fuera. Y se acabó el diminutivo para mi mayoría en el dolor sin fin y nuestro haber nacido así sin causa. César Vallejo